Bien, brevemente, ¿no? Vamos a ver en el tema de ontologías. ¿Qué son las ontologías? ¿Para qué? Estas han ocupado bastantes años de la historia de representación del conocimiento y siguen vigentes, ¿no? Bueno, algunos grafos de conocimiento se pueden decir que son ontologías, algunas no. Pero vamos a estudiar primero las ontologías porque de este concepto se deriva el siguiente, ¿no? ¿Qué son las ontologías? ¿Los elementos? ¿Qué relación tiene con otros conceptos? Porque aquí esto es muy importante hacer una distinción. Y, bueno, en general nosotros vamos a usar una herramienta que yo les voy a mostrar cómo la bajan. Es gratis. Ya saben, pues, que yo busco recursos que no sean complicados. Este Protege yo lo conozco muy bien. Y vamos a hacer una pequeña construcción de una ontología. Entonces, ahí vamos a poder ver temas desde la construcción básica hasta hacer razonamiento e inferencia. Y les voy a mostrar una cosa muy interesante que existe con el razonamiento e inferencia. que es que también podemos hacer cierto tipo de clasificación, ¿ok? Entonces, bueno, finalmente algunas aplicaciones de las ontologías. Esto veremos en lo que es representación del conocimiento utilizando ontologías. Uno de los primeros problemas que se están abordando en la, pues, en general, tanto en representación del conocimiento como en procesamiento del lenguaje natural, por cierto, pues, es que hay muchos problemas de comunicación y entendimiento. Porque ustedes muy bien saben que los seres humanos somos, pues, entendemos mucho, procesamos de maneras muy interesantes lo que sucede sin que nos digan mayor información. Si no, fíjense, cuando ustedes van, vamos a imaginarse que van a una fiesta y en la fiesta ven a un muchacho o ven a una muchacha y esa muchacha les empieza a hacer, este, pues, no sé, los mira de alguna forma, les empieza a guiñar el ojo, o sea, no les dice nada. Realmente no escribió un solo letrero, no dijo una sola palabra y ustedes ya están interpretando lo que esa persona quiere decir. Hablamos nosotros de tantas maneras, decimos tantas cosas con la cara, por ejemplo, cuando alguien está muy a disgusto con algo que estamos diciendo, cuando somos capaces de percibir que a alguien no le estamos cayendo bien y no hemos dicho una sola palabra. Entonces, los seres humanos estamos súper dotados de una capacidad de entender de forma que no requerimos que nos expliciten lo que nos quieren decir. No tiene que venir alguien a decirme de frente, tú me caes muy mal y no te quiero ver. Solo con gestos, con algunas actitudes, hasta sus posturas o que te ignoren, es suficiente para que entendamos que esa persona, pues, este, pues hay que alejarse, ¿no? Por ejemplo, pero es porque como seres humanos estamos súper dotados de esa inteligencia y capacidad de entendimiento de los mensajes. Entonces, eso no sucede con los agentes inteligentes, ¿sí? Aquí en este ejemplo, ustedes están viendo la observación que tienen dos personas de un mismo objeto, ¿sí? Dos personas están observando este gato, pero vean lo que piensa una o la representación que tiene en su mente acerca de ese gato y la que tiene otra, ¿no? Esto es parte del problema. Nosotros, al observar un mismo objeto o al observar una misma realidad, vamos a tener interpretaciones diferentes de lo que estamos observando o vamos a ver aspectos distintos de lo que estamos observando. Y ahí empieza el problema, ¿no? Otro problema de comunicación y entendimiento es, pues, es este, ¿no? Es uno lo ve de un lado y el otro lo ve del otro y hay una discusión de qué número es el que estamos viendo. Entonces, en computación, la representación del conocimiento comienza con el problema de explicitar. ¿Qué significa explicitar? Pues que yo tengo que indicar que lo que estamos observando, lo que estamos describiendo, significa exactamente eso. No otra cosa. Entonces, para evitar los problemas de comunicación y entendimiento, nosotros tenemos que hacer una explicitación. Y este proceso es muy complicado porque para nosotros es muy fácil entender, ¿no? Pero las computadoras no entienden. Los robots no saben. Un robot lo paran de un lado, lo paran del otro y dicen, bueno, acá es un seis y acá es un nueve, ¿no? Las dos cosas. Entonces, tenemos que hacer un proceso. Ahora sí, como ingenieros de conocimiento, nosotros tenemos que aprender a explicitar lo que se quiere representar. Obviamente, este es un muy buen ejemplo de lo que son problemas de comunicación y entendimiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas, no? Para hacer la representación del conocimiento que no confunda, que no haya, pues, pobreza en la descripción de lo que se tiene. Porque no hay, entre los problemas está la falta de un entendimiento compartido. En el primer ejemplo que vimos, ¿sí? Pues, se está viendo el mismo objeto, pero cada una tiene una abstracción diferente de lo que está viendo. Entonces, dos personas ya tienen esta dificultad. Más personas tendrían más. ¿Qué tienen que hacer? Pues, se tiene que hacer un consenso acerca del significado intencionado que tiene lo que se va a representar, ¿sí? Esto, el entendimiento compartido debe de especificarse, debe de redactarse. Cuando se habla de tal cosa, nos referimos a esto, ¿ok? Bueno, también otros problemas son los métodos del modelado, incluso los paradigmas de programación, las herramientas que se van a utilizar, etc. O sea, hay una serie de problemas derivados y que tienen que ver con el con qué hacemos la representación del conocimiento. Algunos utilizarán unas herramientas, otros otras, y ahí empiezan también las dificultades para llegar a una buena base de conocimiento. Las computadoras, como les dije, no van a poder entender un enunciado, no pueden interpretar de manera correcta un enunciado como esto. Bueno, aquí dice mouse, vamos a suponer que dijera mi ratón, ¿no? Pero siempre le decimos el mouse. Entonces, si le dicen a una computadora, vamos a suponer que es una computadora que no se escucha y que puede traducir muy bien, mi mouse está roto, necesito uno nuevo. ¿Y qué va a interpretar cuando le decimos que mi mouse está roto? Entonces, estos son los problemas de explicitación. Hay de por sí problemas en la comunicación humana y también esto, traducirlo, llevarlo a la representación del conocimiento, pues tiene enormes retos para el ingeniero de conocimiento. Entonces, vamos a trabajar nosotros en la representación del conocimiento con una idea principal de que tenemos que tener acuerdos acerca de lo que significan las cosas que vamos a representar. Vamos a retomar ideas que no son nuevas, estas son ideas que ya existían desde ingeniería de software, como es una base de conocimiento, vamos a decirles, si una base de conocimiento o una ontología, pues debería de qué, de ser reutilizable, de ofrecernos una confiabilidad, pues de que estuvo bien hecha, de que la podemos extender, de que tenemos una base sólida, de que cumple con alguna especificación. Entonces, son fundamentos que se están retomando en ingeniería del conocimiento. Bueno, me voy a brincar estas partes que son aplicaciones posibles. ¿Qué es una ontología? ¿Y de dónde surge el concepto? Primero que nada, aquí estamos hablando de una verdadera historia, 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 que viene desde Aristóteles. Las ontologías son estudiadas hasta la fecha en áreas de la filosofía. Ustedes escuchan por ahí algunos filósofos, les van a hablar de ontologías. Entonces, este concepto proviene desde los antiguos filósofos que estudiaban las ontologías como la ciencia del ser. Y de ahí viene, ¿no? En la ciencia del ser, lo que se quería saber era qué caracteriza al ser y qué es. Ese es el... de forma muy general, por cierto, porque si hablan con un filósofo, les puede dar toda una cátedra de lo que es ontología, ¿no? Pero, fue alrededor de los años 90, alrededor de los años 90, incluso un poquito antes, que varios matemáticos, logistas, que trabajaban precisamente en áreas de representación del conocimiento, que hicieron una adaptación, una adopción del concepto de ontología para, pues, para la computación. Básicamente, ontología para el área de representación de conocimiento de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, aquí vamos a ver algunas definiciones. De estas definiciones, lo importante, lo que quiero que vean, es que hay unas partes ahí resaltadas, ¿no? Que una ontología define los términos básicos y las relaciones que comprenden el vocabulario de un área o tópico, así como las reglas para combinar los términos y las relaciones, ¿sí? Entonces, aquí vamos viendo que hay relaciones, un vocabulario, se refieren sobre un tema o tópico y reglas. Y hay más, hay muchísimas definiciones. Hay una definición de Gruber, esta es la definición más citada, porque es muy simple, no es muy sencilla, que dice que una ontología es la especificación. Vean que aquí aparece la palabra explícita, ¿no? Recuerden esta explicitación del conocimiento. Entonces, una ontología es la especificación explícita de una conceptualización. Luego, una ontología es una especificación formal. Vean, aquí aparece nuevamente la característica de formal y explícita de una conceptualización compartida. Bueno, hay más definiciones, hay muchas definiciones de ontologías. Si ustedes se fijan desde qué años, desde antes de los noventas, esta de Neches es una, pero había ya este, esta necesidad, este interés, ¿no?, de trabajar con ontologías en los años noventas, ¿ok? Entonces, de estas definiciones nosotros podemos encontrar algunos aspectos importantes, ¿no? ¿Cómo es esto de que es formal? Formal, recuerden, les dije, hace alusión a que tiene un fundamento formal. el lenguaje que se emplea para construir una ontología debe de ser un lenguaje formal. Un lenguaje formal es un lenguaje demostrado matemáticamente. Por lo tanto, un lenguaje formal, pues muy bien, cualquiera de todas las lógicas que hemos visto, o específicamente la lógica descriptiva, la DL, o la de FrameLogic, son lógicas formales, son lenguajes formales, y más adelante, pues estas se traducirían, se llevarían al mundo de la web con XML, ¿sí? Ya veremos ese lenguaje en esta sección del curso, pero una ontología debe de ser formal. estar creada, desarrollada en un lenguaje formal. Cuando es formal, implica que cualquier procesable, este es el procesable por la máquina, el término en inglés es Machine Readable. Esto significa esto significa, ay, ya me salí, este Machine Readable significa que como es un lenguaje formal, lo que se define en esa ontología es, se va a interpretar de manera única pues por un agente. O sea, el agente va a ser un programa, puede ser este, un robot, puede ser algún conjunto de sensores, ¿no? en un sistema de agentes múltiples, pero todos van a tener una interpretación, una capacidad de procesar esa ontología de una manera no ambigua, o sea, todos van a poder interpretarla igual, es Machine Readable. El hecho de que sea un lenguaje formal permite que cualquier agente lo pueda leer e interpretar. Por eso es que las ontologías tienen un gran auge en, pues, alrededor de los años 2000, ¿sí? que surge el concepto de la web semántica, ¿por qué? Porque como se llevan estos lenguajes con XML, se hacen estas representaciones en un lenguaje de XML, entonces se puede publicar en redes en la web. Las ontologías ahora están y existen en la web. Los grafos de conocimiento, que también son una forma de las que vamos a ver de representación de conocimiento, también están en la web, es decir, están en redes abiertas y como tienen como fundamento un lenguaje formal, se pueden leer, interpretar, procesar por cualquier agente, agente buscador, agente que quiere comprar cosas, agente que quiere incorporar lo que hay en esas ontologías, etcétera. Entonces, eso es una característica muy importante de las ontologías que tienen una base formal, ¿sí? También tienen una especificación explícita. Recuerden esto que les digo, la explicitación. No es lo mismo que se comuniquen seres humanos porque nosotros no necesitamos tanta explicitación, nosotros con poco entendemos, pero en el caso de los agentes o de los programas, en general de cualquier máquina, pues no entienden, hay que explicitar y para explicitar una ontología, pues debe de contar con conceptos, propiedades, relaciones, axiomas, todos estos se deben explicitar, caracterizar de forma no ambigua, ¿sí? La conceptualización compartida, esta conceptualización compartida, implica que hay un conocimiento consensuado, o sea, que hay un grupo de personas detrás de la ingeniería de esa ontología porque se pusieron de acuerdo y que dijeron es que cuando hablamos de este concepto nos referimos a esto. Y es una conceptualización compartida porque también, también representa un modelo abstracto. Y esto, aunque no sea compartida para todos, de el mismo tema se pueden producir diferentes modelos de representación. Entonces, pues eso, una ontología tiene todas estas características. La vamos a aterrizar un poquito más, ahorita en un ejemplo que vamos a ver. Esta es la definición de ontología. Hay más, bueno, aquí siguió la historia, ustedes podrían continuar viendo este tema en otros autores y hay muchas definiciones. Ya no tiene más sentido que sigamos revisando más definiciones de ontologías, ¿no? Pero, este fue un tema muy relevante, bueno, sigue siendo un tema, pero desde la época en la que surgió y cómo fue evolucionando hasta que actualmente las ontologías ustedes las encuentran en la web, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los elementos y las características ya partiendo de todas estas definiciones? Pues una ontología va a tener conceptos y vean, nosotros los conceptos los vamos a ver como clases. Tiene relaciones taxonómicas, tiene relaciones entre conceptos y tiene reglas, axiomas e individuos, ¿ok? Entonces, bueno, para este, y lo que comentamos en las características de las ontologías, pues las ontologías son una especificación formal, explícita y compartida de una conceptualización, ¿ok? Entonces, vamos a ver este ejemplo de lo que son los elementos de las ontologías. Antes, vamos a ver este como tipo concurso, ¿no? Hay otros conceptos que a lo mejor ustedes habrán visto como tesauros, corpus, bueno, diccionarios seguro si los han visto y bases de datos, ¿no? La taxonomía. Una taxonomía es una clasificación básicamente. Entonces, vamos a ver rápidamente. La taxonomía pues es la ciencia de la clasificación. Aquí tenemos una taxonomía del reino animal, ¿ok? Eso es una taxonomía. ¿Qué es un tesauro? Los tesauros lo están utilizando bastante en áreas de procesamiento de lenguaje natural. Son recursos, ¿no? que se emplean para las tareas del lenguaje natural. Aquí vamos a ver una lista de palabras o términos que facilitan el trabajo de textos, el procesamiento de textos. Entonces, son listas de palabras o términos. Eso es un tesaur. Un corpus, un corpus es un conjunto de documentos, ¿sí? Si ustedes tienen un conjunto de PDFs, pueden formar un corpus, si tienen un conjunto de documentos de texto, pueden formar un corpus. O sea, un corpus es un conjunto de ejemplos reales. Aquí ya como definición del uso de una lengua, pero se puede referir el corpus a un conjunto, por ejemplo, de artículos científicos relacionados con el COVID. Eso puede ser un corpus, ¿sí? corpus, suena como al cuerpo, ¿no? Pues es el cuerpo, es un conjunto de documentos. Diccionario, pues ya, los diccionarios además ya no los usamos en libro, pero el diccionario es este tipo de recurso mediante el cual se hace la consulta de términos, de definiciones, en muchas ocasiones podemos encontrar en un diccionario los sinónimos, los antónimos, relaciones, ¿no? entre las palabras. Entre los diccionarios que nosotros conocemos mucho, pues está Wikipedia y hay otros diccionarios, hay un diccionario muy popular entre la gente de procesamiento del lenguaje natural, se llama WordNet WordNet y este ojo es considerado una ontología WordNet y por supuesto pues están las bases de datos sean relacionales, no relacionales, es un conjunto de datos que tienen, mantienen una estructura entre ellos, están organizados y el propósito de las bases de datos es que se haga consultas, no son y tienen como propósito soportar sistemas de producción de información, entonces todos estos conceptos muy bien pueden ser realizados mediante ontologías, todos, una ontología puede ser una taxonomía, puede ser un tesauro, puede ser un corpus, un diccionario o una base de datos, sin embargo, este ha sido uno de los principales problemas que se han visto desde el surgimiento de las ontologías como forma de representación de conocimiento que muchos, muchos ingenieros han querido hacer sus bases de datos mediante ontologías y entonces eso lleva a una serie de problemas de rendimiento, entonces ¿se puede usar una ontología para hacer la representación de una base de datos? Sí, claro que sí, pero recuerden las bases de datos tienen un propósito de sistemas de producción de información en muchos de los casos altamente demandantes, ¿sí? Mientras que las ontologías tienen una orientación hacia la producción de inferencias de la inferencia de conocimiento que no estaba explícito en los datos, entonces ¿tienen propósitos diferentes? Sí, y tienen ventajas y desventajas, entonces bueno, vamos a ver la construcción de una ontología, primero les voy a plantear el escenario, hoy vamos a hacer este primer ejemplo y se va a quedar una tarea para ustedes que la van a hacer, no está difícil, de lo que va a estar difícil a lo mejor es que aprendan a usar la herramienta, tiene muchos detallitos, pero yo ahorita les muestro cómo. Este es el escenario, este escenario, pues ustedes lo conocen perfectamente bien, este es un entorno académico tradicional en el que participan profesores que imparten materias a alumnos, pues en un salón ahorita, este no estamos en un salón ni en presencial, ¿no? Un jefe de departamento, o sea, la institución tiene jefes de departamento que se encarga de la gestión, también hay coordinadores de estudios, ustedes los conocen, los coordinadores se encargan de los asuntos académicos relacionados de los alumnos y hay empleados administrativos, secretarias, conserjes, técnicos, también hay visitantes de repente que van a la institución por diferentes razones. Bueno, están subrayados en rojo este conjunto de palabras porque el propósito es hacer una representación de este escenario, ¿no? entonces lo primero que se tiene que hacer se llama elicitación de términos. No vamos a profundizar ahorita en todas las metodologías que existen que son muchas, solamente la vamos a llevar a cabo es elicitación de términos es como la identificación de los conceptos más relevantes que participan en un escenario, en algo que estamos observando, ¿no? del mundo real. Entonces la elicitación de términos nos lleva a esta identificación de conceptos. Como ven están los conceptos subrayados no repetidos en singular y con la primera letra mayúscula. Estos se llaman clases, ¿ok? Recuerden que el lenguaje que vamos a usar, por cierto, que vamos a usar O-W-L. Este es un lenguaje que cuenta con la lógica, el conjunto de lógicas descriptivas, que es DL, cuenta con Frame Logic, como cuenta con Frame Logic, nosotros vamos a ver aquí la aparición de herencia, ¿no? De la compartición de características, atributos. entonces tenemos estas características en el lenguaje y además pues está XML y hay otro lenguaje que veremos más adelante que es RDF. Aquí en la historia y evolución de los lenguajes no nos vamos a remontar muy atrás porque entonces sí es estudiar demasiado atrás los lenguajes. este OWL significa Ontology Web Language. Bueno, entonces estos son los conceptos y dentro de OWL nosotros vamos a definir clases, así se llaman, clases. Bueno, mediante un proceso de ingeniería nosotros vamos a hacer aquí una notación, una visualización más bonita de lo que son estos conceptos, ¿ok? A partir de esta visualización una de las primeras tareas que hace el ingeniero de conocimiento por supuesto con ayuda de los expertos es pues clasificar, ¿ok? Nosotros vamos a clasificar, aquí si ustedes se fijan pues profesor, alumno, coordinador, empleado, visitante y jefe tienen todos algo en común que no tiene materia, que tienen en común pues que todos estos son personas, entonces vamos a crear una clase superior que se llama persona distinta y separada de materia, ¿ok? Y mediante jerarquía de clases aquí vamos a ver cómo aparece la taxonomía en las ontologías. Las taxonomías en las ontologías recuerden provienen de lógica de marcos que es un símil del paradigma de orientación a objetos. Aquí hay un significado, estas rayitas que ven aquí, bueno, antes nosotros teníamos por ahí profesor, coordinador, jefe, visitante y alumno, ¿no? Bueno, después, esta es una aproximación, esta es una propuesta, pudieran ustedes con su grupo de expertos como ingenieros de conocimiento pudieran llegar a otra clasificación, ¿ok? Esta es una forma propuesta de clasificar los conceptos. Entonces, aquí vemos en esta jerarquía de clases que están pues los que nosotros identificamos originalmente más otras clases intermedias, ¿no? que se observó que eran necesarias, ¿ok? Entonces, tenemos en estas relaciones pues esta subclasificación en alumno, empleado, visitante y el empleado entre académico y administrativo y el académico es el que divide profesores, coordinadores y jefes. Bueno, lo importante de las relaciones taxonómicas es que observen que hay unas flechitas que precisamente son las relaciones, las relaciones. Ahorita vamos a ver un poquito más el concepto de relaciones, las relaciones que hay entre conceptos. Estas relaciones son taxonómicas, significa que profesor es un académico, coordinador es un académico, hay un significado. Si ustedes hubieran puesto aquí materia, materia, pues, ¿a dónde la ponían? ¿No? Vamos a suponer que dijeron, ay, si yo la voy a poner aquí y no me importa. ¿Materia es un alumno? No. Esto es incorrecto. El enunciado nos ayuda a saber que estamos haciendo una representación o no, ¿sí? correcta de lo que queremos generar. Entonces, todas estas son relaciones taxonómicas, explícitas, o sea, definidas por el ingeniero de conocimiento. Mediante razonamiento e inferencia, cuando se echan a dar un clasificador, se encuentran otras relaciones, como esta. Esta no está explícitamente definida. O sea, definí que profesor es un académico, definí que académico es un empleado y que el empleado es una persona. Pero, por clasificación, por un procedimiento de clasificación o derivación de clases, encuentro que el profesor, además de ser un académico, es una persona. El profesor, además de ser un académico, es un empleado. Estas son derivaciones que hace un razonador que genera las demás relaciones semánticas no explícitas en esto que estamos representando. Pero, además, también, vean, aquí, entre alumno y empleado, y entre empleado y visitante, hay unas relaciones no implícitas que son de siblings, son clases hermanas, estas son siblings, y entonces, entre clases hermanas, se puede especificar que sean conjuntos disjuntos. ¿Qué quiere decir conjuntos disjuntos? A ver, entre la clase empleado y la clase visitante, ¿se permite que haya intersecciones? Bueno, yo creo que no, entre empleados y visitantes, o entre alumnos y empleados, ¿se permite que haya alumnos que sean empleados a la vez? Alumnos y empleados. En la UAM, esto sí existe. Los que son alumnos y empleados a la vez, ¿qué creen que son? Son ayudantes. Los ayudantes son este conjunto de individuos que son alumnos y que son empleados a la vez. Eso, si ustedes lo recuerdan, en programación orientada a objetos no era posible. En orientada a objetos se tienen que emplear otras formas para poder representar ayudantes. en una ontología es totalmente posible representar que un individuo aquí nuevamente aparece este rombito que les he estado yo poniendo, un individuo que es un ayudante, ayudante, puede ser un alumno, es un tipo alumno y es un tipo empleado, puede tener los dos tipos, siempre y cuando no se declare que el conjunto de alumnos y el conjunto de empleados son disjuntos, disjuntos es que están separados, ¿ok? Entonces, estas son relaciones taxonómicas y siempre se comienza por esa parte, por la definición de las relaciones taxonómicas pero hay otras relaciones en OWL las otras relaciones pueden ser de tipo object properties o data properties son relaciones entre objetos y las data properties son como relaciones con tipos de datos entonces como relaciones las relaciones son exactamente lo que son las relaciones matemáticas en una relación matemática nosotros vamos a tener un dominio y un codominio o un dominio y un rango entonces en una relación nosotros vamos a tener que a cada elemento del dominio le pueden corresponder uno o más elementos del rango entonces vamos a ver que aquí las relaciones son eso son relaciones entre conjuntos o entre clases pero además tienen una dirección vean la flechita la flechita indica que hay un dominio y hay un rango hay un dominio y un rango un dominio y un rango y un dominio y un rango además las relaciones vamos a ver que tienen un significado el significado es la parte que nosotros vamos a explotar más para hacer pues la semántica de las relaciones aquí están vamos a ver que alumno toma clase con profesor alumno está inscrito en alguna materia alumno solicita algún tipo de atención del coordinador y también del jefe de departamento entre profesor y alumno y materia pues también hay relación es profesor titular de o puede haber relaciones de otro tipo ¿sí? ¿cuáles son las relaciones de otro tipo? ustedes esto lo debieron de haber visto ¿no? en los tipos de relaciones hay relaciones funcionales inversamente funcional transitiva simétrica asimétrica reflexiva e irreflexiva aquí tenemos una relación funcional en una relación funcional significa que es una función que cada elemento del dominio le corresponde a lo más un elemento del rango aquí en este ejemplo decimos que profesor tiene jefe jefe de departamento y el significado es cada profesor tiene un único jefe de departamento ¿sí? esa es una relación funcional también entre hombre y mujer de acuerdo a las leyes mexicanas por supuesto porque en las leyes mexicanas nosotros pues se castiga la poligamia entonces un hombre va a estar casado únicamente con una mujer no puede pues tener un matrimonio civil con dos mujeres eso es una relación de tipo funcional existe la inversa funcional que aplica exactamente al revés esta es cada mujer está casada solamente con un solo hombre ¿sí? entonces una relación puede declararse como funcional o puede declararse inclusive como inversamente funcional ¿ok? la madre biológica este es un tipo de relación inversa funcional cada ser humano tiene una única madre biológica no tiene dos eso es importante bueno las relaciones inversamente funcionales se pueden emplear para tener por ejemplo un tipo de identificador único o índice de tal manera que a un individuo o a un objeto le corresponde un único identificador ¿sí? en inversamente funcional bueno también existen las relaciones transitivas las relaciones transitivas y varias otras que existen en el modelado en la representación con ontologías suceden entre individuos de la misma clase ¿sí? entonces una relación transitiva entre individuos de la misma clase por ejemplo alumno es compañero de pues otro alumno ¿ok? entonces para esta relación transitiva podemos decir si A es compañero de B y B es compañero de C por inferencia de transitividad podemos decir que A es compañero de C estas son relaciones transitivas otra relación transitiva una ciudad por ejemplo Cuernavaca está localizada en Morelos Morelos está localizado en México por transitividad podemos decir entonces que Cuernavaca está localizada en México ¿ok? estas son relaciones de tipo transitivas que se dan entre individuos de la misma clase las relaciones simétricas también existen son como de ida y vuelta también se dan entre individuos de la misma clase si A es compañero de B entonces B es compañero de A esta es una relación simétrica relaciones asimétricas existen también las relaciones asimétricas entre individuos de una misma clase Pedro es hijo de Ramiro y al decir que es asimétrica explícitamente vamos a prohibir que Ramiro no puede ser hijo de Pedro esa relación no es posible entonces explica lo contrario Ramiro no puede ser hijo de Pedro perdón si no puede ser hijo de Pedro la relación reflexiva es una relación sobre de sí misma estas también se dan sobre individuos de la misma clase una persona es pariente de otra persona esta es la relación que estamos viendo Pedro es pariente de Ramiro pero esto no significa que Pedro y Ramiro son la misma persona resulta que en las ontologías en la representación del conocimiento en algunas ocasiones vamos a tener que explicitar de alguna forma que los individuos no son el mismo porque en la web verdad hay como alias no hay muchas formas de identificar a la misma persona hay como nicknames nombres abreviados o hay pues diferentes maneras de referirse a la misma persona por ejemplo ustedes han visto muy bien en redes sociales en noticias en general que el nombre de Andrés Manuel López Obrador todo su nombre es muchas veces se utiliza AMLO entonces de alguna forma estaríamos utilizando o viendo que hay dos nominales o dos literales para referirse a la misma persona entonces para un ejemplo de estos de es pariente de cuando se crea una relación se define si estas relaciones pueden ser reflexivas o irreflexivas entonces en la especificación de una relación reflexiva yo no podría utilizar el es pariente de Andrés Manuel es pariente de AMLO porque pues son o se refieren a la misma persona tienen que ser dos personas distintas ok hay muchas características de las relaciones en realidad vamos a usar muy pocas de estas pero para que vean todo esto que les estoy comentando las características de las relaciones son características que se fueron agregando a las lógicas descriptivas o sea se pueden hacer gracias a que se agregan estas características en cada lógica hay una lógica que permite representar roles hay una lógica que permite representar transitivos hay una lógica que o sea estas son las características que vienen en las lógicas por supuesto la irreflexiva en es padre de pues nadie puede ser padre de sí mismo y bueno están todas estas fueron relaciones entre objetos ok relaciones entre objetos pero también existen las relaciones con los tipos de datos y las relaciones con los tipos bueno aquí ya estamos viendo que hay tipos de relaciones hay tres tipos de relaciones en general una que no está aquí pero que ya la vimos que son relaciones taxonómicas ok las otras que acabamos de ver son las object properties que relacionan individuos de una clase con individuos de otra clase y también tenemos las data properties data type property estas van a relacionar a individuos de una clase con un valor en xml esquema este xml esquema son los xsd data types que existen de xml veremos después brevemente un poquito de xml porque es necesario pero es el gran habilitador el que permite que se suba que se lleve a la publicación de las ontologías a la diseminación y actualmente grafos de conocimiento y ontologías que existen en la web son fácilmente accesibles son fácilmente procesables por eso porque se llevaron a este lenguaje a xml bueno entonces vamos a ver las data properties rápidamente son tipos de datos ok vean hay una cantidad de tipos de datos que existen en xml porque xml es un metalinguaje a partir del cual nosotros podemos crear nuevas estructuras de datos nuevos tipos de datos y con eso nosotros producir nuestras propias características aquí hay algunos ejemplos de lo que es data property una persona podemos definir una data property que sea tiene nombre persona hacia un string tiene edad un entero tiene peso tiene género características de tipos de datos ok aquí finalmente tenemos individuos esta es la última parte que llegamos nosotros cuando hacemos una representación de conocimiento usando ontologías ya que se definen todas las clases todas las object properties todas las data properties entonces ya podemos hacer lo que se llama la población de la ontología y la población de la ontología no es otra cosa más que crear individuos en cada clase y esos individuos pues establecer las relaciones que se deseen realizar entonces aquí tenemos unos ejemplos de la clase alumno que está inscrito en base de datos este Ramón Pérez está inscrito en base de datos y está inscrito en cálculo integral también es es importante aclarar que todo lo que se define en las clases en las object properties y en las data properties realmente va a suceder o se va a instanciar en los individuos es el a los individuos a los que esto les va a suceder ok bueno vamos a ver este protege el protege es un editor de ontologías es gratis este ustedes lo pueden bajar es de código abierto además tienen ustedes mucho gusto y muchas ganas lo pueden mejorar lo pueden cambiar pero es un código bastante grande pero este es un editor para la construcción de bases de conocimiento y digo de bases de conocimiento porque con protege se construyen ontologías y se construyen grafos de conocimiento y se construyen además este otra sintaxis este es un muy buen editor entonces este no es intuitivo también tiene sus detallitos pero pues es muy bueno la verdad no no me parece este malo es está basado en java si hay toda una comunidad de desarrollo detrás de protege es ampliamente utilizado y está alojado en la universidad de stanford entonces vamos a ver este protege este tiene más o menos esta visualización que necesitan hacer pues ir y descargarlo por supuesto es muy fácil encontrarlo protege download pues claro todo depende en que en que este sistema operativo ustedes estén trabajando pero vean está esta página de protege stanford edu es de la universidad de stanford ahí se meten aquí está este es la herramienta no usen la de la que está en línea por favor porque está este bueno pues tendrían ustedes una dependencia y además tiene limitaciones ok entonces si van a necesitar hacer una descarga de este editor este es un editor de escritorio o sea se instala en su escritorio aquí va en la versión 5.5.0 y ya tengo este varias versiones de protege hasta las voy a buscar el protege 5.5.0 este es el bueno pues aquí tengo protege y este lo tengo en varias partes bueno una vez que lo instalan recuerden protege está basado en java ok entonces para que ustedes puedan ejecutarlo para que lo puedan desinstalar y ejecutar requieren una versión de java entonces les pido de favor que revisen las dependencias que tiene para esta versión de 5.5.0 ok cuando ustedes lo ejecutan no requieren mayor configuración ni nada especial este es un editor a lo mejor no muy intuitivo en su uso pero es muy bueno es muy este completo vean todo esto que aparece siempre en los actualizaciones cuando ustedes ejecutan protege es porque hay una cantidad de herramientas que ustedes pueden usar protege como es un código abierto ustedes tienen este la opción de probar algunas herramientas que ya existen y que quisieran echar a andar y ejecutar y que provienen de otros grupos o de sí claro de otros grupos de investigación o de otros grupos de desarrollo de momento no les voy a pedir que baje nada ya después veríamos por ejemplo este SWRL tab para hacer algunos ejemplos pero ahorita no les pediría que ustedes bajen absolutamente nada entonces le ponen que no muchas gracias y bueno pues estamos aquí en la interfaz de protege vean esta interfaz pues esta sencilla está ustedes de entrada no van a tener todas estas carpetitas que yo tengo y este puso media lenta mi máquina todas estas es probable es probable que solamente tengan entities y por ahí alguna otra sí pero esto es muy sencillo vean en donde ustedes van a estar trabajando principalmente es en todas estas carpetitas ok entonces si no les aparece alguna que necesitan aquí en el menú window tabs aquí están las que tienen ya instaladas y que pueden ustedes hacer que aparezcan y desaparezcan window tabs aquí tienen active ontology entities si no tienen las object properties las hacen que aparezcan individuos por clase de lquery ok entonces una de las cosas importantes es que ustedes vayan activando por ahora la primera con la que vamos a trabajar son clases object properties y data properties ok ya después nosotros cuando empecemos a ver razonamiento e inferencia vamos a usar swrl tab que seguramente no la tienen swrl tab y sparkql query estas tres estas son para que hagamos este razonamiento e inferencia también está este ontograph que es un visualizador no recuerdo este creo que no requiere una instalación pero las que si van a requerir una instalación están desde que ustedes entran al protege en la actualización les dice a ver déjenme ver check for plugins les dice cuáles opciones tienen para instalar ahí están entonces entre las opciones que ustedes requerirían sería esta de swrl tabqlugin esta seguramente es una actualización para mí en el caso de ustedes sería una instalación por primera vez no bueno pero hay muchísimas muchísimas este herramientas yo la verdad no los he probado todas pero de momento es importante que tengan clases object properties y data properties individuos por clase también vamos a trabajar pero ya que hayamos hecho uso de clases object properties y data properties y el ontograph pues es un visualizador ok bueno lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a crear una nueva ontología siempre lo primero que tenemos que hacer es trabajar con el nombre de la ontología como este va a ser un ejemplo que tiene que ver con este escenario que les puse yo aquí este primer escenario vamos a trabajar con esto que es el entorno académico entonces pues vamos a ponerle un nombre relacionado con eso entonces vean la iri la iri este es un concepto muy importante quiero que vean esta iri va a tener una estructura como de url pero además está ahí como relacionada con su nombre de usuario y aspectos que tienen que ver con en donde se instaló este protel bueno la iri si acá viene déjenme nada más se los pongo rápido aquí está este es un identificador de recursos internacionalizados este identificador de recursos internacionalizados es muy importante en las ontologías las ontologías bueno todas estas recursos que vamos a trabajar ontologías grafos de conocimiento etcétera pues están hechos para que sean públicos y accesibles en la web por lo tanto debemos de tener un identificador de recurso este identificador del recurso pues está asociado a mi máquina no va a tener ahí una como url pero asociado a mi máquina yo solamente le voy a borrar a esta lo que dice al final que dice ontología sin título y un número que es un número consecutivo que les va a aparecer y le vamos a poner por ejemplo este ontología WAM ¿no? suponiendo que estamos refiriéndonos a la institución de la que vamos a modelar estos conceptos ¿no? entonces yo ya le puse ahí ontología WAM a mi IRI eso lo que hace es que todos los recursos todos los conceptos todo lo que yo ponga en esta ontología va a tener este prefijo gatito y el recurso gatito y el recurso ahorita lo van a ver entonces lo primero que hay que hacer siempre cuando vamos a construir una nueva ontología es identificar la IRI lo mismo sucede si ustedes van a hacer un grafo de conocimiento de hecho les digo están muy estrechamente relacionados este procedimiento que vamos a hacer para ontologías es igualito para grafos de conocimiento de hecho el grafo de conocimiento va a tener la misma extensión entonces vamos a almacenarlo aquí en File Save y en esta parte vamos a definir el formato o sintaxis si este punto es crucial en este momento nosotros vamos a usar el lenguaje más expresivo que hay para la representación de conocimiento pero hay otra sintaxis cuando trabajemos con grafos vamos a usar RDF cuando trabajemos con ontologías vamos a usar OWL entonces aquí entre las sintaxis que son más que esas vean hasta látex hay JSONLD JSON no sé supongo que habrán escuchado de JSON pero este es un nuevo tipo de sintaxis muy interesante muy práctico y muy económico porque JSON tiene una estructura de texto y LD es que están agregándose nuevamente estos lenguajes descriptivos pero ahorita vamos a trabajar vean esta RDF que es otro que vamos a trabajar y ahorita vamos a usar este que es OWL XML hay más muchos más bueno aquí tenemos otras opciones pero vamos a usar OWL XML ok primero para aprender a hacer ontologías y hacer razonamiento e inferencia entonces cuando ya escogimos la sintaxis pues ahora sí hay que ir a ponerlas en algún directorio ok esto es muy importante que ustedes busquen un directorio crear un directorio yo lo voy a hacer aquí en cursos inteligencia artificial y voy a crear una carpeta que se llame bases de conocimiento aquí pues vamos a ir almacenando todas las que hagamos los ejemplos que veamos entonces el nombre que le voy a poner a esta aquí en bases de conocimiento el nombre esa es la carpetita pues le voy a llamar igual que como le puse a la ontología en la iris le voy a llamar ontología guam ok con eso yo ya puse mi primer identificador ya está mi ontología creada ok entonces vamos a apurarnos me voy a ir a clases y voy a comenzar a hacer este ejemplo que tenemos aquí si de forma lo más lo más rápido posible voy a crear esta jerarquía de clases que es persona alumno empleado visitante etc entonces vean en clases en esta carpetita de clases yo estaba en active ontology y me pasé a clases ok aquí vean todo hereda de cosa en llave si ustedes se acuerdan todo hereda de object aquí todo hereda de cosa todo es una cosa ok en esta jerarquía de clases entonces voy a crear la primera vean este iconito que está aquí que dice add subclass ok ahí le voy a dar y voy a poner persona esta es la primera clase que estoy creando quiero que vean en la parte de abajo aparece la ir es ontología guam gatito persona le pongo aceptar ven ahí está mi este mi primera clase y esta clase pues aquí le podemos poner muchas características etc pero esta es la clase principal con la que voy a trabajar y una cosa muy importante no se pueden repetir los nombres de nada de nada ok todo es único porque son recursos únicos direccionados a través de una iri en la web entonces después de persona tenemos alumno empleado y visitante entonces voy a crear otras clases alumno son subclases de persona alumno aquí vean de alumno yo puedo crear una sibling class o puedo crear una subclase como alumno no tiene subclase bueno pues yo pongo una sibling class para alumno y voy a crear empleado aceptar y voy a crear otra sibling class que va a ser visitante ahí están yo tengo persona alumno empleado y visitante que son las mismas que yo tengo aquí alumno empleado y visitante ahora de empleado voy a dividir en académico y administrativo entonces de empleado voy a crear una subclase que sea académico y otra administrativo ok y luego y vamos aquí en académico tenemos profesor coordinador y jefe de académico vamos a subdividir en profesor coordinador ah pero ya me equivoqué vean coordinador lo hice subclase de profesor pues muy fácil vean selecciono coordinador lo arrastro y lo suelto en académico y ya lo resolví ok y jefe jefe departamento le voy a agregar para que ahí está entonces ya tengo mi jerarquía de clases vean se pueden expandir se pueden este compactar para que ustedes vean lo que han creado ok bien ahora vamos a ver las siguientes características que hemos puesto como es alumno toma clase con profesor esa como la haríamos para esta sección recuerden que estamos hablando de relaciones entre conceptos es decir object properties me voy para acá y vamos a la carpetita de object properties recuerden si no está si no se encuentra si no no me aparece ay pues donde está entonces me voy a window tabs y le pongo palomita a object properties claro me aparecieron hasta acá entonces igual que como en las clases que todo hereda de think en las object properties también hay una top object property ok entonces aquí en las top object property voy a crear la misma que es la primera perdón alumno toma clase con profesor entonces alumno toma clase con profesor voy a poner aquí una sub object property y le voy a poner toma clase con ok aquí solamente he creado el nombre de la relación pero aquí sí es muy importante que pongamos aspectos importantes antes que las características yo debo de poner el dominio toma clase con si ven está aquí subrayado si yo no lo tengo seleccionado pues no quién sabe a qué le pondría yo dominio verdad entonces toma clase con en la descripción que está aquí toma clase con voy a escoger dominio cuál es el dominio de esta relación toma clase con el dominio es el alumno ok entonces voy a esta fíjense nuevamente me voy a la descripción esta parte que está aquí en medio descripción de la propiedad toma clase con me voy a buscar donde dice dominio intersección y en este más ahí en el más va a aparecer este cuadro ven le di al más entonces repito porque a veces se confunden mucho tengo que estar en la carpeta de object properties debo de haber creado esta propiedad que se llama toma clase con y seleccionarla y en el dominio le pongo más y me aparecen las características para trabajar con la propiedad entonces aquí también hay varias carpetitas hay muchas carpetas bueno cuatro debe de estar en clase jerarquía ustedes se van a otras pues ahí se van a perder un poquito es en jerarquía de clases ¿por qué? porque voy a escoger el dominio de toma clase con el dominio es alumno ok entonces aceptó y ahí está el dominio pero también tengo que decir cuál es el rango toma clase con el rango es profesor ok entonces me voy aquí a la misma descripción estoy en la carpetita de object properties toma clase con rango y ahora voy a seleccionar al profesor ok es un académico profesor no toma clases con cualquiera un alumno toma clases solo con un profesor ahí está ok entonces ya hice la primera object property vamos a hacer otra por ejemplo alumno está inscrito en materia si se fijan no hemos hecho materia porque hicimos la pura jerarquía de clases entonces vamos a crear la clase materia y luego vamos a inscribir a los alumnos en esas materias ok entonces me voy aquí a las clases me faltó materia solamente tengo personas entonces esta clase materia recuerden nosotros no la hicimos parte de la jerarquía de clases de persona porque no pertenece pero eso no quiere decir que no la necesitamos para este modelo para esta representación y que debe de existir dentro de la ontología entonces voy a crear materia como una clase que es hija de cosa aquí creo materia materia no va a quedar dentro como perteneciente a la clase persona porque está separada son como dos hermanas pero están separadas materia y persona bien entonces me regreso a la subject properties y como quiero hacer esta representación que es alumno está inscrito en materia entonces voy a crear una nueva propiedad que sale de top object property no de esta sino de esta y voy a poner está inscrito en ¿sí? está inscrito en ¿quién? nuevamente tengo que definir el dominio de esta relación el alumno está inscrito en el rango va a ser materia ¿ven? entonces ya tengo esta relación está inscrito en y vamos a hacer esta de es profesor titular de es profesor titular de otra propiedad separada y le voy a poner es profesor titular muy bien pudiera ser este titular muy bien pudiera ser imparte materia pero bueno vamos a poner que es profesor tal como viene en el ejemplo otros significados también son posibles es profesor titular de y voy a poner dominio ¿quién es el dominio? pues aquí no hay otro es el profesor bueno si está así en el ejemplo el profesor es profesor titular de materia exacto entonces vamos a buscar profesor es el dominio y el rango es también la materia entonces ahí está podemos ir guardando aquí le damos guardar con esta parte con esta primera parte que es alumno profesor y materia estas tres relaciones no que no sean importantes las otras pero por ahora vamos a trabajar esas tres vamos a definir ahora algunas data properties ¿no? aquí en las data properties pusimos data properties exclusivamente para personas en general nos harán falta también para materia ¿ok? entonces voy a hacer las data properties de tiene nombre tiene edad vamos a poner el peso el género entonces voy a poner el nombre edad y género si quieren ¿no? o el peso bueno pues lo podemos agregar para hacer una clasificación bueno entonces ya hicimos las clases ya hicimos las object properties ahora vamos a hacer las data properties ¿ven? como ven todo va así como en colores las clases en la sección de amarillos ¿no? las object properties son azules y las data properties son verdes entonces voy a hacer las data properties para personas aquí sí no se va a distinguir ¿verdad? porque como todos son personas de acuerdo a la jerarquía de clases se va a aplicar a todos los individuos derivados de la clase personas sean profesores sean empleados sean visitantes en todos van a tener estas características entonces le voy a poner tiene y le voy a agregar el nombre persona porque también vamos a hacer para las materias ¿ok? tiene nombre persona ¿ok? entonces aquí pongo tiene nombre persona también debo especificar el dominio y el rango igual que como lo hago en las object properties estas también son relaciones también tienen un dominio el dominio para tiene nombre persona es el conjunto de todas las personas no tengo que hacerlo por las clases derivadas sino la clase superior o la clase padre todas las personas deben de tener un nombre todas ¿ok? y el rango de tiene nombre persona aquí es una parte muy importante como esta es una data property la data property es un tipo de datos que está definido en XML o en el XSD que son los tipos XML hay otros tipos ¿no? aquí que ustedes podrían referir pero vamos a escoger para el nombre pues un string ¿sí? tiene nombre persona XSD string ¿ok? bueno voy a crear otro que es la edad tiene edad entonces le pongo el rango también es la persona ya me salí a veces les van a pasar cositas así medio raras si no es que a lo mejor es mi mouse pero estamos en data properties tiene edad dominio persona rango voy a escoger un entero en los enteros hay dos está el XSD int o el XSD integer si usan uno ese tendrán que usar cuando creen instancias si usan el otro entonces el otro en realidad tienen la misma capacidad son para lo mismo pero si ustedes le cambian de int a integer en las instancias van a tener problemas voy a escoger el int y ahí está y si le voy a agregar el peso porque vamos a hacer una clasificación después tiene peso en el peso voy a hacer dominio persona rango flotante entonces voy a buscar un flotante que si hay aquí está un flotante es suficiente y voy a crear a ver es edad peso y estatura era edad peso género verdad dijimos que género entonces creo otra que es tiene género esta va a ser el dominio no se les olvide poner el dominio si no tiene el dominio no va a funcionar lo que vamos a hacer en inferencias ok en el rango vamos a poner para el género es un string ok aquí sí vamos a dejarle de tipo string entonces esas son las propiedades para personas lo guardamos y ahora vamos a hacer propiedades para materia vamos a poner algunas propiedades aquí tiene clave la materia tiene clave le voy a poner el dominio materia y el rango xsd string ok pues porque no le voy a hacer nada a las claves solamente son para identificar las materias voy a crear otra que tiene nombre materia aquí recuerden como yo hice tiene nombre persona y no puedo usar el mismo tiene nombre si yo usar el mismo tiene nombre entonces el razonador me diría que materias y personas son lo mismo porque comparten una característica entonces no vamos a usar un tiene nombre materia como le hicimos en el otro caso el dominio va a ser materia y el rango pues un string ok un string y bueno pues le podemos poner créditos por último nada más para tener ahí una referencia tiene crédito crédito y el dominio nuevamente es la materia y el rango le vamos a poner un entero yo no recuerdo que haya créditos en punto flotante que yo recuerde no hay entonces bien ya tenemos aquí lo vamos guardando le damos save o control s ya tenemos las clases object properties y data properties ok entonces que necesitamos para completar un ejemplo pues ahora si necesitamos hacer muchos individuos y con esos individuos poder crear un 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 modelito ok me voy aquí a los individuos esto bueno se les va a quedar de tarea porque se nos está acabando el tiempo pero vamos a crear primero alumnos ok a los alumnos nos hace falta agregarles unas propiedades como la matrícula y esa se la voy a poner exclusivamente al alumno ok una data property que sea tiene matrícula voy a poner el dominio este es un dominio exclusivo del alumno no lo comparte con todos los demás solamente los alumnos tienen matrícula y voy a poner que es un string la matrícula del alumno ok entonces aquí voy a empezar a crear individuos alumnos de tipo alumno vean esta nuevamente la voy a quitar qué pasa si no existen bueno este es el el ontograf pero ahorita si no existe si están ustedes aquí bueno necesito crear individuos alumnos luego individuos profesores individuos materias tengo que ver en el window que me aparezca individuos por clase ok pongan esta de individuos por clase y en individuos por clase teniendo seleccionada la clase del lado izquierdo alumno aquí en donde dice descripción e instancias directas ven descripción instancias directas vamos a crear individuos para la clase alumno ok entonces creo uno vamos a suponer ¿no? que les vamos a poner ALU001 entonces a este alumno le tengo que poner sus características ¿qué características tiene? pues primero la matrícula para hacer eso vean del lado derecho están las property assertions ok es de este lado fíjense nuevamente estamos en la carpeta de individuos por clase seleccionado alumno no en la descripción sino en la instancia directa con este rombito voy a crear el alumno 001 y del lado derecho donde dice property assertions vamos a crear primero las data property assertions ¿para quién? pues para este alumno al darle click en este más me aparece este cuadro de diálogo que dice data property ¿para quién? ALU001 y vean voy a escoger tiene clave en el tiene clave como tienen es este AL pues no me acuerdo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 suponiendo que esa es la matrícula el tiene clave es ah no me equivoco me equivoqué es tiene matrícula ya me estaba yo la clave es de la materia no del alumno tiene matrícula entonces puse la matrícula que tiene y le tengo que especificar nuevamente el tipo la siguiente clase les voy a explicar por qué hay que volver a poner el tipo ¿no? esto está poco práctico pues sí hay una razón entonces tiene matrícula aquí pongo el valor y acá abajo pongo el tipo y ya aparece esta propiedad luego voy a poner otra propiedad que es tiene nombre persona esta es una propiedad heredada desde la clase persona que es de tipo string entonces le vamos a poner Mario López Juárez ¿no? imaginario y le pongo es importante que haya tipo aceptar ¿ok? para este alumno pues ¿qué otras características tengo? además de que pues va a tener una edad vamos a ponerle que tiene 18 años la edad recuerden que fue un INT ¿sí? INT y aceptar tiene género aquí le vamos a poner masculino es un string masculino vean ese rojito es porque aquí abajo dice INT y debe de ser un string ¿ok? y estoy escribiendo aquí texto pero debe de ser string género es un string aceptar y peso ¿verdad? también dijimos peso de una vez le pongo el tipo para que no se ponga en rojo el peso lo dijimos que era un flotante y le voy a poner que pesa no sé 38.3 ¿no? aceptar y ¿qué más? a ver tiene peso género edad matrícula ya tiene nombre ya tiene matrícula ya tiene género edad y ya ¿verdad? bueno pues ya están todas las características del alumno entonces este lo guardo entonces es 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 ese